Hola, buenas noches, esto es un mensaje para las legiones de seguidores de la Casa Salitre. Hemos estado grabando unos videicos, que es lo que hacen ellos, podéis pasaros a ver todo lo que hacen. Nosotros hemos hecho una cosa que nunca se había hecho en Almería, que es grabar un vídeo con un jersey. Y nada, echar un vistazo a ver lo que hay. ¿Esto cuándo lo echan? No lo sé, esto cuándo lo ponen. Bueno, este es Arturo Pollo, que soy Pedro, con el mundo chillón. Hola, mamá. PowerDuo, que tocamos esta noche y nos hemos pasado por aquí y he grabado un vídeo. Cuidarse mucho y alimentaros bien. Comed de toco, ¿vale? No me echéis.